La Policía Nacional Civil de El Salvador confirmó que un cadáver encontrado este sábado en Santa Ana, un municipio al oeste de San Salvador, pertenece a la periodista Carla Lissé Turcios, quien laboraba para el medio local La Prensa Gráfica. Turcios, de 33 años, había desaparecido el sábado, según confirmaron sus familiares. La periodista Carla Turcios fue identificada por su esposo el domingo mediante una serie de fotografías que le fueron mostradas, justo cuando él se disponía a presentar la denuncia por la desaparición de su compañera de vida. La Policía Nacional Civil de El Salvador descartó que el asesinato de Turcios esté relacionado con el trabajo que realizaba en la Prensa Gráfica. El director de la Policía Nacional, Howard Cotto, dijo que por el momento siguen las investigaciones y se están haciendo inspecciones en la casa y en el vehículo de la víctima, según el procedimiento legal. Y lo repito con claridad, no tenemos ni un solo indicio, ni un solo indicio que el hecho tenga que ver con su condición de periodista o contra el medio de comunicación, ni un solo indicio. Es una investigación que apenas comienza, obviamente, pero hasta este momento no hay ni uno. Mientras tanto, son dos las hipótesis que se manejan alrededor de la muerte de Turcios. De acuerdo con la publicación de la Prensa Gráfica, el padre de la periodista tuvo problemas con un hombre que ofrecía plazas en la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y días después se dieron cuenta que el hombre era un estafador, por lo que lo amenazó. La otra hipótesis que ha surgido en redes sociales es que un primo de la periodista era testigo criteriado en un caso donde está involucrado un integrante de las pandillas. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén condenó el asesinato de la periodista y ordenó a las autoridades a investigar los hechos de manera urgente. Condeno enérgicamente el asesinato de la periodista Carla Turcios. Mis sentidos condolencias a su familia, esposo e hijo, a la vez que me solidarizo con sus colegas de trabajo de la Prensa Gráfica y con todo el gremio periodístico. He ordenado a nuestras autoridades de seguridad realizar una urgente y efectiva investigación para llevar a los culpables ante la justicia lo más pronto posible. El esposo de Turcios relató a la policía que él salió de su casa cerca a las 12 de mediodía del sábado junto con su hijo, que retornó dos horas más tarde y que ya no encontró a su esposa en la casa y que comenzó a preguntar familiares y amigos sobre su paradero. En tanto, el padre de la víctima dijo que salió a las 8 de la mañana y que poco sabe de los hechos. Esta semana se realizarán entrevistas a familiares de Turcios y amigos o personas cercanas que podrían aportar información que puedan ayudar a esclarecer el asesinato.